¡Atención! ¡Atención! ¡Los caminos al tren! ¡En la expresión de la cigona vamos a seguir! No sé si yo lo escondí, que la otra no me soñé Que el tron no era más que yo, sino que era un viejo tren Que el tron no era más que yo, sino que era un viejo tren Era solo un camacón, muy cargado de ilusión No paraba de reír al llegar a la estación No sé si yo lo escondí, que la otra no me soñé Que el tron no era más que yo, sino que era un viejo tren Que el tron no era más que yo, sino que era un viejo tren Con tu imagen al vapor, me tomaba hasta el carbón Rechinando mi canción, arco los rayos del sol No sé si yo lo escondí, que la otra no me soñé Que el tron no era más que yo, sino que era un viejo tren Que el tron no era más que yo, sino que era un viejo tren Me saluda el almas a los dos sales de arriba Y me espera un viejo en tren con su habla toda a torpear No sé si yo lo escondí, que la otra no me soñé Que el tron no era más que yo, sino que era un viejo tren Que el tron no era más que yo, sino que era un viejo tren Chupa 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 chupa